Y Miriam, está en la línea Manelich Castilla, el comisionado general de la Policía Federal. Sí, de hecho, para que nos dé mayores datos, sabemos que sus elementos son un trabajo de investigación de las Fuerzas Federales, el área antinarcóticos y la investigación de la Policía Federal. Manelich, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, me dije levantando. Saludamos a ustedes todos, doctor. La pregunta es, en la conferencia de prensa que daba el comisionado Renato Sález, estaban ustedes hace como una hora, se quedó al aire una pregunta en donde un reportero les decía si se hizo la detención con una orden de aprehensión o ha sido en flagrancia. Él está haciendo, en este momento, se dio con una fulgurante. Obviamente, existen muchísimas líneas de investigación, clientes abiertos sobre el comportamiento fundamental sujeto. Y ha sido un trabajo de coordinación con el gobierno de México y la propia PGR para que nos hicieran conocer las imputaciones y su situación legal. Pero la detención fue por parte de ustedes, fue de la Policía Federal. Sí, elementos de la Policía Antidrogas de la Policía Federal. En cumplimiento de trabajos de gabinete y campos, normalmente la detención y se ponen la detención en la PGR. Señor comisionado, ¿cuánto tiempo duró el trabajo de investigación? ¿Cuánto tiempo lo siguieron? Este es un trabajo de inteligencia muy importante porque lo detienen cuando va en la calle, no hay un solo disparo, lo detienen cuando va en compañía de su hermano. Según los primeros indicios, sería quien le brindaba algún tipo de protección. ¿Cuánto tiempo le llevó a la policía a hacer esta detención? Cerca de un año, Miriam. Cerca de un año de trabajo constante, de caída de antidrogas. Entonces, un seguimiento que quiero hacer reconocimiento muy amplio y si va por qué. Por eso, las decisiones que se han dado a conocer en los últimos años, recordemos, es muy, muy galpónico. Sino la manera en que hoy, a la luz de las mejores prácticas, se privilegia que no existan daños colaterales, y con intensidad de los delincidentes, para que puedan ser procesados, para que se cumpla con el Estado de Derecho, de la mejor manera posible, hay que dar a conocer a todos los dos policías que lograron esta detención. Y otras otras, algunas otras, las últimas días. Señor Malelic, le saludo Humberto Paz, ¿qué perspectiva de recombinación de los grupos de la delincuencia organizada hay para la ciudad luego de esta captura? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Una de las preocupaciones fundamentales al realizar este tipo de trabajo es tener un escenario amplio, de conocer posibles líneas de asociación en los liderazgos criminales, y tratar de trabajar en esa contención. Es el caso, hoy durante la madrugada estuvimos intercambiando información con instancias locales, para que juntemos absolutamente todos los objetivos que pudieran nombrar cierta relevancia al ser detenidos de este individuo. ¿Cuántas organizaciones criminales consideran ustedes que están en este momento ejerciendo o generando la violencia a la que han hecho referencia con respecto, por ejemplo, a lo que ha hecho el Betito? Bueno, a otra vez, por respuesta. Ustedes, como menos, han dado cuenta de grupos estructurados en algunas zonas del área metropolitana. No me gustaría yo abonar a dar o a mencionar cosas que no abonan a constituir un escenario de clandestinidad y seguridad, y que necesitan de muchísimos ingredientes para poderse dar a conocer. O sea, ahorita, esta organización es un hecho que está estructurada, que está en la unión del Betito, como en su momento se ha dado a conocer las detenciones de nuestra delegación, de la delegación Plan West, pero nosotros no quisiéramos entrar al Betito, a grupos criminales en particular. Señor comisionado, se habla de que es el principal distribuidor de droga al narcomenudeo en la Ciudad de México, pero ¿con qué otros delitos está relacionado la organización del Betito? ¿Y de cuántas personas estarían ustedes pensando que podría estar integrada? Bueno, con los delitos que se conocen como homicidio, particularmente en un nivel de oficina, y tanto en caso de las actividades criminales de foca, extorsión, y todas las cosas conexas a las que se encuentran con el narcomenudeo, el robo de vehículos, absolutamente todos los delitos conexos a la actividad del narcotráfico en Bajascana, puntos que se llaman narcomenudeo, y todos los delitos aparejados a ellos, podemos que ya la procuraduría, si es que termina, ¿cuál es de ellos? Bueno, no se parece nada, Manelich, estábamos viendo las fotografías, a ver si las podemos volver a poner en la pantalla de Telefórmula, no se parece nada la foto que conocíamos de esta persona con la del hombre que detuvieron, ya explicó Renato Sales de los cambios que hizo, pero, perdón, pero tengo que hacer la pregunta, ¿si es la misma persona? Eso era un desafío adicional, es que ahí tenemos el comparativo, híjoles, no se parecen en nada, aún con, desde luego tienen los ojos cubiertos, pero no se parecen en nada. Sí, debo en lo que mencionas, también durante la noche, adecuada, elementos de la discusión científica acudieron a realizar las prácticas policiales correspondientes, con, se tienen registros, su ingreso, su programa de estudio, y es fundamental, es proteja la identidad del sujeto, es por eso que la información no fluye como si éramos, y que, imagínate, estar con un hombre, registro, así como más reciente, no coincide con lo que podría estar en este santo, es decir, muchísimas capacidades de habilidades de los policías, para no cometer un error, y en este caso... Y detener a alguien que no lo... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manelich. Gracias. 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 Buen día. Ya al final, me imagino que iba en un celular, y entró a un lugar donde no se escuchaba bien, ya no, ya no se escuchaba muy bien, pero dice que sí era, que sí se trata de la misma persona, pues, suponemos que sí. Sí, le hicieron las... Un año de investigación, yo creo que los lleva a verificar la identidad del personaje, además de que, bueno, tienen identificados a sus círculos cercanos, a su círculo familiar, y fue detenido con su hermano, ¿no? Que se les lleva a la plena identificación. Bueno, pues detenido, este señor, a quien le dicen él... El Betito. El Betito. Gracias, gracias, Miriam.